Mis mayores locuras Las hice contigo Te di mi vida Fuimos felices A solas en la playa Todo fue perfecto Te amo por siempre En nuestro secreto Oh, contigo siempre Lo mejor de mí En la brisa y en el mar Te amo sin fin Los recuerdos dorados Bajo el sol y las estrellas Nuestro amor sagrado Nunca sino ellas Oh, contigo siempre Lo mejor de mí En la brisa y en el mar Te amo sin fin Te amo sin fin Te amo sin fin Tiempos de oro Que no se olvidan En tus ojos Veo mi vida Nuestro amor se queda aquí Eterno Y en tus ojos veo mi vida Nuestro amor se queda aquí Eterno Sí Música 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 Gracias por ver el video.